chequen la white van o sea eso no es normal eso no es normal vamos a darle un piso vean no marca ni madres qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de map este vídeo tiene que ver con el civic si ustedes lo extrañaban lo pedían y quiero hacer como un vídeo de aclaración porque no hemos grabado el civic porque no hemos corrido el cib y porque me están pidiendo muchísimo ya corre el cib y ya queremos verlo correr ya córrelo cuantos caballos tiene todo ese desmadre porque por tres sencillas y muy buenas y tan sencillos ya son graves razones que me siguen instagram ya van a saber toda esta historia los que no pues les 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 explico cómo estuvo el pedo primero primero que nada nos llegó muchísimo muchísimo trabajo no es queja al contrario muchísimas gracias a todos ustedes a los vídeos que hacemos haciendo chambas mucha gente le gusta y se anima a traer nuestros coches a reparar entonces está chingón si si no no me quejo excelente excelente que no que no haya podido grabar vídeo o haya terminado el civic porque tenemos mucho trabajo está muy chingón otro de los puntos los cuales es que me lesione la rodilla yo iba a ser un corredor estupendo pero me lastime la rodilla no se crean me pasó que me lastimé el menisco creo que me lo pelo fisuré o me lo esguincé no recuerdo bien pero la bronca es que no pueda doblar no puede agacharme no podía caminar muy bien entonces eso me dificultaba muchísimo el trabajo en el taller y me dificultaba muchísimo caminar y hacer cosas entonces pues el poquito tiempo que en el que tenemos en el que me podía mover y puede estar parado pues se lo enfoque al taller que es lo que nos da de comer y lo que nos está haciendo obtener algo de contenido de las razones es la que les voy a platicar el civic nos anda fallando nos anda fallando en cuestiones del del escape el downpipe tiene ya varias varias reparaciones porque porque el downpipe venía en una posición digamos así en el vídeo del turbo van a saber qué pedo sino que les voy a poner para que vayan a ver qué pasó entonces el turbo lo pusieron del otro lado entonces a la hora de que el downpipe lo quisieron poner pues tuvieron que modificarlo entonces esa fue la primera modificación que estuvo que cortar cortar y resoldar entonces ahí hasta ahí no hay bronca la tubería era de esas tuberías este chinas que ya venden la tubería completa entonces ahí también como que no cuadraba tan chido pero estaba perfecto o sea no había pedo la bronca fue cuando pintamos el coche no sé si recuerdan que lo pintamos de violeta sino también por ahí va a estar el vídeo le pusimos unos turbo headers los turbo headers hacían que el downpipe quedara un poquito más abajo entonces cuando pusimos el el downpipe pues si quedaba extremadamente abajo y no cuadraba entonces que hicimos tuvimos que cortarle y subirlo recuerda que fuimos a super shop racing a que nos hicieron otra vez el tubo y los soldaban soldarán pero esto provocó que quedara un poquito más abajo porque nada más me ajustaron o resoldado en el downpipe pero no lo ajustaron porque no le vimos problema pero con el tiempo de tantas soldadas y de que la tubería no era no era hecha a medida del coche era universal para civic 2000 digamos que fue haciendo un poquito más para abajo colgándose entonces tú si te asomas por abajo del coche se ve la tubería si quieren vamos al coche les platico más fácil ahí está ahorita vamos a asomar por abajo para que vean cómo se ve todo toda la tubería chequen que bajo se ve esto aquí termina aquí termina el downpipe allá está como la lo que es el presidenciador bueno como donde iba el catalizador donde está el sensor de la westgate entonces chequen que bajo queda entonces antes de que pegue cualquier parte de la carrocería pega el tubo y se ve perfecto vean cómo cómo se ve completamente el tubo que no debería de verse debería ir en ese canalito y ven ahí como en esta parte pega muchísimo se ve ese triángulo entonces ahí pega ahí es donde está la el sensor de la westgate y está hecho cagada entonces como pudieron ver queda muy muy abajo sea ustedes ven el estribo y el tubo queda acá entonces yo llego a un tope y en el ip o sea la parte delantera de la fascia no pega ni la parte de atrás pero a la hora de al centro pega se oye que el escape pega pero cabrón otra de las cosas es como una bola de nieve si no arreglas una cosa se va haciendo se va haciendo se va haciendo entonces yo no había tenido chance m a que me arreglaran eso y pues si se decidía tenía muchísimo trabajo y como en mi coche del diario pues pasó que el escape a la hora de que pegaba con unos cables o el sensor de la de la westgate que pegaba por la parte de abajo entonces hagan de cuenta que este este va conectado al escape pero este es nuevo entonces como iba pegando paz paz cada que pegaba este este el tubo lo subía y pegaba a la carrocería entonces me fue dañando y dañando y dañando el sensor hasta que la westgate ya no marca ni madre o sea marca marca muy mal entonces eso que provoca que al marcar mal no sé qué mezcla está dando mi motor entonces pues yo ya quedé a risco de que una vez me reventé el motor entonces no quiero volverlo a reventar obviamente entonces no sé cuánto está mandando de gasolina o cuánto está mandando de oxígeno entonces pues no lo puedo correr de repente si le piso pero con el miedo de la ciega o sea estás de cuenta que te tapan los ojos y vas pisando y no sé si vas a chocar o no entonces es exactamente lo mismo entonces para que el coche pueda correr en resumen es arreglar primero el downpipe ponerlo en su posición normal yo creo que volverlo a hacer porque tiene mucha soldada entonces no queremos este turbulencias creo que le llaman a los escapes ya voy aprendiendo más mis amigos mafrín entonces ese ese detalle hay que arreglar primero el downpipe es lo primerito arreglando el downpipe ahora ya nos vamos a a poner el sensor ya poniendo el sensor ya nos vamos al dinamómetro a que lo reprogramen y ahora sí ver cuántos caballos tiene y empezarlo a correr como dios manda pero pues para eso necesitamos una tener tiempo tener un poquito de tiempo en el taller o sea que que se estandarice este pedo porque de repente empieza a llegar chamba otras chambas que de repente no te salen como tú esperas y te retrasan un día entonces como ya tienes agendado otro coche llega y ese coche pues se retrasa ese medio día o un día que te tomó más fuera de tus planes el otro coche entonces se va haciendo una bola de nieve hasta que wey tienes el taller repleto de chamba y no puedes sacar ningún coche porque porque éste apenas llegó y éste está atrasado y que la minero ya no ya ya no vino o que se enfermó o que se accidentó o que éste no pintó y que esté todo ese tipo de cosas que se hacen un desbarro en el taller entonces estamos que este pedo se regularice para poder irnos directamente a su prisión con el que era o no sé algún lugar que nos arreglen el escape y ahora sí podamos seguirle tengo en planes muchos vídeos muchos vídeos sobre el civic en cuestiones de ya empezar a correr porque ustedes ya los veo un poquito desesperados y de un proyecto nuevo quiero ver sus comentarios ustedes aquí abajito a ver si adivinan cuál es el nuevo proyecto no es un coche del año ahí se los pongo pero ustedes pueden adivinar si es coche camioneta moto bici avalancha pero antes de que termine este vídeo que les parece si vamos al coche le damos una vuelta les enseño cuál es el pedo estamos aquí en el civic un poquito sucio ha estado un poquito abandonado el pobrecillo pero qué tal por cierto no sé si ya fueron a ver el vídeo del rally la neta estuvo muy chingón la edición me gustó muchísimo muchísimas gracias alejandro de fha records que de repente se revienta los vídeos de nosotros y la neta se enfrentó con esa edición me gustó mucho y me gustó mucho el contenido que le dimos al el giro que le dimos al vídeo me gustó mucho por ejemplo aquí tenemos bien en esta toyton polvado discúlpenme ustedes pero pues ha estado un poquito abandonado chequen la white van o sea eso no es normal eso no es normal vamos a darle un piso vean no marca ni madres bueno a lo mejor es con la carga vamos a dar una vuelta hacia un tope voy a bajar el vídeo pero qué bonito se escucha no y la se escucha la válvula de alivio aparte otra cosa al estar se golpeé y golpeé downpipe está como fisurado no sé porque se escucha se escucha el escape por fuera o sea soy como que escuchen escuchen el escape le di muy lento pero el tope no está alto porque no pega del frente y pega el escape entonces les digo cada golpecito va difundaba fisurando y no quiero que el mujer el turbo header me lo vaya a madrear también aquí otro tope entonces hay eso que está fugando hace que el coche gaste más gasolina que pues que falle en cuanto a potencia también porque pues le demanda más de lo que de lo que requiere y no se siente en óptimas condiciones el coche no se siente no se sienta al 100 o sea tú le quieres pisar y no se siente como al principio como cuando recién arreglado en el coche entonces pues también es algo que pega que pega feo ahorita y es un martirio pasar por los topes porque la gente que va atrás de mí pues me debe de odiar muchísimo porque pasó súper súper lento aquí vamos en constantes y vean la white van que desmadre trae o sea no marque ni bien ni mal se marca puras burradas o sea vean se va hasta veintitantos o sea eso eso no es normal y vean aquí el tope escucharon eso o sea el tope está no está tan alto porque no pega al frente pero ven que chulada de volante ven que desmadres se carga la pobrecilla y bueno la culpa o sea el pinche y cuando se calienta como que falla más que pienso que los cables la conexión del sensor ya está valiendo camote vean ahí debería estar marcando como un 14 un 13 y bien no marca ni madres bueno ahorita como no lo estoy acelerando eso está correcto el único que marca correcto cuando dejas de acelerar se pone así entonces eso no está bien vamos corriendo a ciegas que mezcla está dando el coche y eso pues no está bien porque puedo reventar el motor otra vez si le sigo pisando entonces no le puedo pisar yo ya quiero pisarle pero pues les digo esto lleva tiempo que no he tenido pero les prometo esta semana pues esto lo quise grabar hoy sábado y hoy sábado le subo el vídeo porque quiero aclarar las dudas porque mucha gente ya me está diciendo que que mamón que ya no quiero subir el cib y bla 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 pero pues no es por eso o sea tengo mi chamba que tengo que atender a mis clientes preciosos de más precio y estoy muy muy agradecido aparte quiero dar las gracias a todos ustedes que están este que están apoyando muchísimo que comparten los vídeos y que recomiendan mi trabajo al con ver los vídeos y pues estamos siendo una cartera de clientes muy chingona de clientes que les gustan los trabajos bien hechos a eso está muy chido porque porque pues en este negocio y para todos hay para el que le gusta la chamba sencilla y económica para para vender el coche y hay quien le gusta la chamba un poquito más lenta pero de una calidad perrona que es lo que estamos tratando de nosotros hacer pues hacer un trabajo chingón pues no muy barato pero tampoco no somos los caros pues tengan un poquito de paciencia les prometo esta semana que ya puede tenerlo chido llevarlo alguna pista llevarlo al track llegarlo llevarlo a calar como quiero yo también calarlo no he tenido oportunidades de que lo hicimos el turbo ya vamos a tener este ocho meses con el turbo y no podemos hacerlo entonces pero bueno el atlantic el atlantic no hemos conseguido eléctrico mis amigos por eso no he grabado vídeos nadie ningún atletico de por aquí se quiere aventar el tiro hacia la instalación o sea imagínense nada más no sé si les da flojera no sé qué pasa pero no quieren o sea nadie absolutamente nadie quiere aventarse el tiro dicen que ellos no se avientan esa chamba que no tienen tiempo no sé por qué les sacatean tanto a mis amigos es trabajo es dinero pero pues bueno no están de hecho no estamos pidiendo patrocinio de que wey hazme la instalación regálame la y te hago vídeo no o sea estamos viendo cuánto me cobras tanto pues te los pago pero házmelo ya entonces si necesitamos eso para poder avanzar para que el buen memo pueda terminar de armar traernos el coche y terminar de armar todo porque aquí ya tenemos las defensas el tapiceo nos está esperando entonces pero sigue la venta de boletos la venta de boletos ahí sigue está en pausa pero sigue vendiendo los boletos y siguen comprando la gente que ha visto los vídeos viejitos o que acaba de llegar al canal y quiere un boleto pues se lo estamos vendiendo sin ningún problema entonces si tú quieres comprar tu boleto cómpralo ya pero bueno entonces amigos aquí vamos a dejar este hermoso vídeo un poco corto pero con el civic porque muchos querían de vuelta el civic que chulada me encanta ese volante el volante más criticado del youtube aquí está es hermoso me encanta fibra de carbono me encanta entonces hermoso me encanta me encanta entonces hasta aquí ahora sí vamos a dejar el vídeo suscríbase y todas esas cosas que siempre les pido hasta la próxima es mis amigos y el tuning es vida 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 de civic ha vuelto no aguanto no aguanto el peso qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo